Dos hombres fueron atacados a balazos por un pistolado en la colonia Molino de Parras, ubicada en la ciudad de Morelia. Como consecuencia de la agresión, una de las víctimas falleció y otra más resultó herida y fue trasladada a un hospital, según los datos obtenidos por esta agencia de noticias en el lugar de los hechos. El atentado fue en la esquina de las calles Zamora y Sinaloa. Hasta ahí se desplazaron los elementos de la policía de Morelia y de la policía de Michoacán, mismos que acordonaron el área en apego a la cadena de custodia con apoyo del Agrupamiento de Seguridad Privada Tigre. Los uniformados solicitaron la ayuda del personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Durante las actuaciones respectivas, el ahora obsciso fue identificado por sus seres queridos como Alejandro L. de 23 años de edad. El sobreviviente dijo llamarse Manuel C. de 32 años de edad. Sufrió dos heridas de bala en distintas partes de su humanidad, siendo canalizado al hospital Dr. Miguel Silva. En la zona, los expertos de la unidad especializada en la escena del crimen recolectaron seis casquillos percutidos. La UEC está a cargo de las pesquisas junto con la unidad de homicidios. Al final, el cuerpo fue trasladado al servicio médico forense para la práctica de los estudios respectivos. Informo para Red 113, Javier Magaña.